si eres de los que extrañan el volkswagen bitley y quieres una nueva entrega de este modelo tal vez el mili v1 es para ti se trata de un restot mod basado en el bocho pero con diversos toques actuales pese a conservar cierta esencia clásica una nueva cara pantalla de hasta 12 12.3 pulgadas al interior puertos ucb y detalles que jamás habrías imaginado en los años 70 son parte del ahora se van el tren motor incluye un propulsor plano de 2.2 litros enfriado por aire con dos carburadores y encendido electrónico aunque no se especifica la potencia sólo 22 unidades serán creadas de este curioso modelo que tendrá un precio equivalente a casi 600 mil dólares y Gracias.